¡Soy el gato del sombrero y hoy he venido a enseñaros como divertiros mientras vuestra madre no está! ¡Mirad esta mierda! ¡Wow! ¡Miradnos! ¡Nos lo estamos pasando de putísima madre! ¡Oh! ¡Esas son las cenizas de su abuelo! ¡Ponla donde estaba inmediatamente! ¿Y quién cojones eres tú, puto pez bastardo? ¡Puto pez de mierda! ¿Quién eres, pez de mierda? ¿Sopla pollas, cara mierda, chupa pollas, come cojones? ¡Maldito pez, sopla pollas! Voy a meterme al pez por el agujero de la polla. Bueno, soy el pez familiar, ¿sabes? Y verás, yo soy... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Oh, madre! ¿Quién quiere ver un troco de magia? ¡Observad como todas las especiales posesiones de vuestra madre desaparecen! Noticias importantes de última hora. Al parecer se han producido una gran cantidad de hurtos en el vecindario. El sospechoso parece ser un gato de dos metros de alto con el pelo negro, con un enorme sombrero rojo y pajarita. Se dice que pasa inadvertido entre las multitudes y se recomienda no salir de casa. ¡Oh, joder! ¡Ah! Vale, vale, ya ha llegado, ¿eh? Vale. ¡Vamos, enanos de mierda! Es hora de irnos de aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, enanos de mierda! 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 Gracias.